En los próximos días se va a desarrollar una reunión entre el presidente Pedro Pablo Kuczynski y la lideresa de oposición Keiko Fujimori, el mediador, el cardenal Juan Luis Cipriani. Sabemos, ha trascendido que esta reunión ha sido pues incitada, ha sido propuesta por el propio presidente Pedro Pablo Kuczynski y allí viene nuestra pregunta para hoy. La reunión PPK Keiko es una muestra de debilidad del propio mandatario que nos dice Augusto, tiene 30 segundos. Bien, yo no tengo la menor duda que es una situación y una expresión de la debilidad actual del presidente Pedro Pablo Kuczynski porque en circunstancias normales estas convocatorias se hacen en Palacio de Gobierno. Es el presidente de la República y ahí es donde se conversa, se invita a la lideresa de la oposición y hablan de lo que tienen que hablar. Ojalá hubieran hablado antes, pero en esta circunstancia la manera como hablan es en un momento en el cual el presidente Pedro Pablo Kuczynski está tremendamente débil y creo yo sin mucho norte político. Tiempo, es momento de escuchar a Aldo. 30 segundos. ¿Es una debilidad por parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski? Yo creo que no, es real politik dialogar, no es pactar de las necesidades así virtud. Kuczynski lo que tiene que hacer ahora es enfriar el partido. Le ha venido este oportuno capotazo que le ha echado Cipriani. Dicen que pedido por Kuczynski porque necesita ahorita bajar tensiones. Entonces yo creo que sí, que la reunión está bien, que no es debilidad, es simplemente realismo político. No le queda más que sentarse a conversar con ella y bajar un poquito el calor. No, no.